Abachito 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 en el cuello Se lo esta parando Se lo esta parando Abachito Abachito Tu papá Se fue por tu culpa Pues Ehhh Pues si es cierto Si se pasó Pues si es cierto Si es la verdad Yo Yo voy Yo voy Ehhh Pues ya esta grabando Ah si ya voy Espérate Apaga Me partizo una Que duxo diga Que duxo diga No yo se voy a decir una Se meto con mi papá Yo me voy a mantener con su mamá ¿Vale? Ahí va Ahí va Zaharin tu mamá es tan vieja Pero tan vieja Que la leche le sale en polvo Como ves Ahhhh ¿Quieres una de esas? ¿Quieres una de esas? Ok graba Graba Ya 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 Tu naciste tan feo Que tu mamá ves de pecho Te daba espalda Arre 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 Este Tu naciste tan feo Que Cuando naciste el doctor No sabía si Era un mojón O era Era bebé Ok ok Atrás ahí wey Jajaja Así Ah Pues tú A ti te dan la leche paterna En vez de materna De bebé Puro saliste así Tu mamá está de tu papá también ¿Qué te haces? Ah pues quieren Ven aquí Ven ¿Cómo se pelea? No se puede pelear cabrón Pues ya vente ni modo Cuando naciste así Ya mi mamá Tien Tien Ja 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 Ja